Por ti, Dios, amado, amado, la iglesia de ser tu presidio, Señor. Por ti, Dios, amado, Señor. Por ti, Dios, amado, amado, la iglesia de ser tu presidio, Señor. Por ti, Dios, amado, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta palabra, que siempre tiene vitalidad y deseos de acercar la gente a Jesús. Por eso, para mí, es un motivo de alegría. Por ti, Dios, amado, amado, Señor. Te pedimos, Señor, que este columbario, destinado al reposo de las cenizas de nuestros difuntos, se convierta con el poder de tu bendición en lugar del descalzo de esperanza. Que aquí descansen en paz las cenizas de los difuntos, hasta que resuciten inmortales en la gloriosa medida del cuido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!